Música Apreciados estudiantes, cordial saludo. Para finalizar la unidad número uno, vamos a ver un tema de mucha importancia. Para el resto de unidades, lo que tiene que ver con cómo elaborar una ecuación de valor. Ahora bien, vamos a recordar un concepto. Según Mesa, la ecuación de valor es una operación financiera, préstamo bancario, crédito comercial, financiamiento de activos, reestructuración de deudas, que se caracteriza por tener ingresos y egresos ubicados en fechas diferentes. Y a la luz del principio del valor del dinero en el tiempo, son valores diferentes y por tanto no se pueden sumar. Para poderlos sumar, es necesario ubicarlos en una misma fecha, es decir, convertir los pesos en un mismo poder adquisitivo. Resultado de igual ingresos y egresos ubicados en una misma fecha, da como origen a una ecuación de valor o ecuación de equilibrio financiero. Continuando con este concepto, vamos a mirar cuáles son los pasos que se deben de tener en cuenta para poder elaborar correctamente una ecuación de valor. Entonces, el primer paso es dibujar un flujo de caja de la operación financiera, la cual se caracteriza por tener ingresos y egresos, representando los ingresos con las flechas hacia arriba y los egresos con las flechas hacia abajo. Como segundo, debemos ubicar cuál es la fecha focal, pero vamos a mirar cuál es el concepto de fecha focal, que se define como una igualdad de dos conjuntos de obligaciones. Y en la tercera, se trasladan los ingresos y egresos a una fecha focal, aplicando la fórmula básica de interés compuesto, dependiendo de qué, si se ubica en un valor futuro o en un valor presente. Existirán ingresos y egresos ubicados a la izquierda o a la derecha de la fecha focal, lo cual debe ser trasladado calculando el valor futuro o el valor presente. Ahora bien, veamos el siguiente ejemplo. Recordemos que MAPI ha tenido varias opciones a lo largo de la unidad para poder financiar tanto su matrícula como sus gastos durante el semestre. Ella, dentro de sus posibilidades, puede tomar un préstamo estudiantil con el fin de cubrir el valor de la matrícula y los gastos del semestre de la Universidad del Quindío, que tienen un costo de 1.300.000 pesos a una tasa de interés del 1.1% mensual. Pero le propone al banco, o sea, en vez de pagar una cuota mensual, pagarlo en dos cuotas, ya que ella acepta un trabajo de medio tiempo y de esa manera pagar los costos que le genera el semestre. Ella desea saber anticipadamente cuál sería el valor de esas cuotas. Entonces, vamos a mirar de acuerdo a los pasos anteriores y con este ejemplo, cómo elaboramos la ecuación de valores. Entonces, como habíamos dicho, tenemos que hacer primero este gráfico en donde ubicamos los ingresos y los egresos. Entonces, recordemos que el valor que ella desea solicitar al día de hoy es de 1.300.000 pesos. En el mes 2, ella desea pagar la cuota y durante la última cuota, que sería en el mes 6. Pero, propone al banco una fecha focal. Vamos a ubicar la fecha focal, como lo dice el ejercicio, en el mes 5. De acuerdo con el diagrama ya elaborado, vamos a hacer o vamos a plantear la ecuación de valor que quedaría de la siguiente manera. El préstamo va a ser por 1.300.000 pesos. Se recuerda que la tasa de interés es del 1,01% y de acuerdo a la fórmula de interés compuesto, la ubicamos de esta manera. Recordemos que el tiempo pactado inicialmente serían los 6 meses, por ende, está elevado a las 6. Igualamos y ubicamos la ecuación de valor. Donde tenemos la incógnita, sería x. Planteamos la tasa de interés, que es del 0,01. Tenemos ubicado como fecha focal el número 5 y como una de las posibilidades de las cuotas, la cuota en el mes 2. Tal y como lo tenemos ubicado, es hallando un valor futuro del mes 2 al mes 5, que en este caso tendría un tiempo de 3 meses. Entonces, por tanto, esta primera ecuación de valor la elevamos a la 3. Más el segundo planteamiento, teniendo en cuenta que otra fecha planteada es la fecha del mes 6. Así como tenemos la fecha focal número 5, entonces, del mes 6 al mes 5, tendríamos solamente el espacio de un mes, el cual es el tiempo que elevamos a la x, pero en este caso no se podría. Continuando con este planteamiento, queda de la siguiente manera. Ya resolviendo, nos quedan los siguientes valores. 1.379.976.196. Resolviendo la primera ecuación de valor, donde nos queda de la siguiente manera. 1.030, por la incógnita, más la incógnita, 1.01. Seguimos resolviendo más. más. Recordemos que algebraicamente la X valdría 1, entonces tomaríamos ese número de imaginario 1 y lo dividíamos entre 1,01, el cual nos da el siguiente resultado que es 0,9900. Ya resolviendo y sumando parte de la igualdad quedaría de la siguiente manera. 1,379,976 con 196 igual a 2,02X. Aquí hacemos un despeje donde todos tenemos que despejar la X, donde recordando todo lo que multiplica la X pasa a dividir. X igual a 1,379,976 con 196 dividido 2,02, donde finalmente ella tendría que pagar en el mes 2 y en el mes 5 una cuota de 683,156 con 327. Recordemos que la referencia bibliográfica es Mesa Orozco. Recordemos que este tema es importantísimo, tener los conocimientos bien aprendidos para continuar el tema de la segunda unidad que sería conversión de tamaño. Gracias. 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 Gracias.